Ahorita voy con ustedes, suéltalo Si tengas que hablar con tu amado Te hagamos para causar tu dolor Y no has podido lograrlo Tuve un placer hasta tu amor Todo problema tiene solución Dime Señor, ¿cómo hago? Nada de mantener viva la esperanza De tener buenas relaciones con tu familia Y al contrario se me empieza mal de mí Que me inventan cosas que no he dicho yo Que me tratan de hacer sentir feliz Aunque sé que nadie es más feliz que yo Y cómo pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Si tú y yo nos queremos pa' como al año Y este mañana nos sentimos más enamorados Solo tú Tú no sabes mi vida Solo yo Tú no comes la tuya Ese amor Ya no quede mal duda Para que No se amarga la vida ¡Salud de los niños que los hijos cristianos hemos llenado TOP! ¿O mué? ¡Túntios de ti! A ver mi pueblo querido Lo que ha tratado de impedir este amor Será que ellos dos tienen corazón O dos se han enamorado Pero yo sé que allá arriba hay un Dios Que dos tienen para nosotros dos Un futuro asegurado Hay deseos dichos de aquel que me van a darle cuenta Y eso es lo que siempre me ha mantenido con fuerza Y ahora que andan riscado a cuidarse a ti Los que no tienen oficio por favor Por el tiempo me hacen sentir y sentir Aunque sé que nadie es más feliz que yo Ay, cómo puede cambiar la historia de una persona Ay, de un romance que desde niño se ha cultivado Si tú y yo nos queremos más como harangador Y entre más días nos sentimos más enamorados Solo tú, junto a ser de mi vida Solo yo, junto con la tuya Ese amor, tanto que me va a mudar Para que no se amarga la vida Solo tú, junto a ser de mi vida Solo yo, junto con la tuya Ese amor, tanto que me va a mudar Para que no se amarga la vida Solo tú, junto a ser de mi vida Solo yo, junto con la tuya ¡Huepa, huepa! ¡El Ray!